Ayer pasó un hecho conmovedor, el testimonio de un periodista de Rosario, Juan Pedro Aliar. Yo lo conozco hace muchísimo tiempo, hace 20 años, más de 20 años que trabajo en Buenos Aires. No soy su amigo, pero como en todo el mundo del periodismo, más en una ciudad como Rosario, nos conocemos. Por eso a mí me conmovió más escuchar su testimonio en el arranque de un programa muy visto. Es como si fuera el noticiero de Canal 13 aquí o de Telefe, es en un horario central de la televisión. Él tuvo la valentía de contar qué le había pasado en su infancia. Y quiero que escuchen un fragmento de ese testimonio y después vamos a hablar con él. Ustedes me conocen, hace 18 años que trabajo en medios de comunicación. He contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía. El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas. Físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. A mí incluido. La denuncia la hice junto a mi hermana. Yo soy el mayor de tres. La hice junto a mi hermana menor. Y una jueza, la doctora Galeto, le dictó la prohibición de acercamiento. El testimonio es más largo, pero no quiero abundar porque además tenemos la posibilidad de conversar con él. Se imaginan la conmoción que generó en la opinión pública este testimonio que yo no dejo de considerar de enorme valentía. Ella justamente estaba leyendo hoy que el coordinador del área de género y sexualidad desde la Universidad de Rosario, Luciano Fabri, reveló algunas cifras que revelan hasta qué punto esto es un problema muy grave, muy serio, que afecta a las infancias. Una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. El 20% de las niñas son sometidas a algún tipo de abuso. Y por eso, como dijo ayer el propio Juan Pablo Aliar, el silencio es el mejor aliado de los abusadores. Y está en este momento en línea de teléfono. Juan Pablo, ¿cómo estás? Reinaldo 7K se te saluda. Hola, Reinaldo, ¿cómo te va? Buen día, un placer hablar con vos. Buen día a todos. Bueno, me imagino el proceso interno tan fuerte que te habrá llevado a tomar esta decisión. No sé si me querés contar algo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué abriendo el noticiero? ¿Cómo llegaste a esto? Porque no aguantaba más, básicamente. Es un proceso muy largo, muy difícil de sobrellevar. Lo dije ayer y durante mucho tiempo, al ser consciente de todo esto, recién escucharon un fragmento, pero además de eso, un padre violento, un padre abusador. Mi padre abusó sexualmente de mi hermana de los 3 años con HIV. Mi hermana ha tenido gravísimas consecuencias en su salud. Un tío abusó sexualmente de mí y de mi hermano. Todo eso, hacer consciente de todo eso fue muy difícil y doloroso. Y después, todo el proceso judicial con la justicia de la provincia de Santa Fe respondiéndome que todo esto es creíble y fundado. Repito esa palabra porque son literalmente las que utilizó el juez de primera instancia. Literalmente, creíble y fundado. Es decir, esto pasó y hay pruebas porque presenté muchas pruebas. Tres informes psicológicos de dos profesionales distintas. Un test de Roya, que es muy valioso también y con todos los indicadores de abuso positivos. Mi hermano en su declaración declara los mismos abusos que esta persona, Elvio Vila. Mi tío hizo conmigo. Perdóname, Elvio Vila, que es la persona que es un abusador y está en libertad, presumiblemente por prescripción. Después te quiero preguntar algo sobre eso. Pero, ¿él, que era hermano de tu mamá? No, no, no. Es esposo de la hermana de mi papá, de mi tía paterna. Ahora, ¿qué nivel de perversidad había ahí, no? Sí, en toda la familia en general, entre los abusadores y los cómplices, porque para que esto suceda algún tipo de complicidad tiene que existir. Mi madre ha estado ahí siempre. Yo mismo, cuando tenía 12, 13 años, le advertí que algo estaba pasando, con las herramientas que tenía en ese momento, ¿no? Y ni mi madre ni mi padre hicieron nada. Yo seguí siendo abusado, mi hermano también. Y uno se pregunta, seguramente, tengo un deseo muy grande de ser padre en algún momento. Usted, seguramente, y muchos oyentes en este momento son padres y se preguntarán cómo puede ser que no hayan hecho nada, ¿no? Que nada. ¿Cómo un padre puede hacerle eso a un hijo, por un lado, y cómo puede haber una red de silencio que lo apañe, no? Sí, por eso decía distintos tipos de complicidad. La cuestión es que no hicieron nada, y tampoco hicieron nada después, cuando todo esto salió a luz. Algunos los protegieron, otros intentaron tergiversar todo. Mi propio padre, en las redes sociales, tratando a mi hermana de loca, como he hecho siempre, de ideación enferma. Pero lo dije ayer y lo sostengo, y siempre. La verdad siempre vence. La verdad siempre vence. Y todo lo que estoy diciendo está en la justicia con pruebas, con testimonios. A mi tío lo denunció una ex alumna suya penalmente. Una alumna que no conozco, pero lo denunció penalmente por abuso sexual. Y esta persona estaba libre. Sí, bueno, sigue estando libre, ¿no? Sí, sigue estando libre. Es profesor, sé que es profesor de la Facultad de Medicina, que hubo una suspensión ahora. Sí, es mucho más que profesor. Es el director del área de formación docente de la Facultad de Medicina. Por lo tanto, es el formador de los docentes de los futuros médicos de Rosario. Era, en realidad, porque ya lo desplazaron después del Valle. Pero tuve que hablar, Reinaldo. Tuve que salir al aire. Y perdóname, para completar el cuadro que estamos contando, que es realmente impactante. No sé de qué adjetivo encontrar. Tu padre, cuando apareció la denuncia, tomó la decisión de suicidarse. ¿Esto pasó hace tres semanas? Sí, correcto. Primero lo denunciamos con mi hermana por violencia intrafamiliar, como decía. Le declaró una prohibición de acercamiento. Y luego, fin del año pasado, mi hermana se anima a denunciarlo penalmente. Yo me hice cargo de los honorarios de los abogados para que eso ya lo pueda hacer. Ese es otro tema, ¿no? Los recursos para avanzar en todo esto. Y al enterarse de esto, de la denuncia penal por abuso agravado a su propia hija, desde los tres años, con SIDA. Que afortunadamente no la contagió, pero le ha dejado secuelas muy graves. Al enterarse que había sido denunciado por esto y no querer enfrentar lo que le esperaba. O sea, una condena penal era difícil porque está, de nuevo, estaba la posibilidad de que quede prescripto. Pero seguramente iba a venir en algún momento la condena social porque yo ya no aguantaba más y quería salir a hacerlo público. Era una barbaridad. Y bueno, decidió quitarse la vida. Lo decía ayer. Para mí me parece que decidió quitarse la vida mucho tiempo antes. Desde el mismo momento en el que decidió abusar de su hija de tan chiquita y con el riesgo de contagiarla de HIV. Salió un comunicado, creo que en la tarde de ayer, de tus hermanos pidiendo no ser re-victimizados con la difusión de este tema. ¿Cómo interpretás esto? ¿Lo hablaron con vos? Yo los entiendo a mis hermanos. Los entiendo porque somos hijos del mismo padre. Mi padre, violento, abusador, siempre decía lo que pasa en casa queda en casa, como un mandato para no hablar. Por eso también, por lo tanto, hablar ha infundido miedo. Y aún no lo han vencido de todo al miedo. Mis hermanos, yo los entiendo. Pero es mi derecho contar mi historia, mi historia de vida, que es esta. Yo soy víctima de todo esto. Y lo voy a seguir hablando con la verdad y con el profundo deseo de, primero, ayudarme a mí, a mis hermanos. Ojalá algún día sean conscientes de eso, que se den cuenta que esto es liberador. Y que, por otro lado, con un profundo deseo de ayudar a mucha gente que no se anima a denunciar por el mismo motivo por el cual mis hermanos hicieron ese comunicado, por miedo. Pero no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Vergüenza tienen que tener los abusadores de menores y no las víctimas. Vergüenza y castigo, ¿no? Vergüenza y castigo. Sí, exacto. Yo ayer hablaba siempre en estos casos. Pueden consultarle a las organizaciones sociales, hay un montón de fundaciones que trabajan hace mucho en esto. Y la mayoría de los defensores, abogados defensores, que entre paréntesis, hay que defender a un abusador de menores. No, ¿verdad? Deciriendo que haya abogados penalistas y tienen su trabajo, pero... Abusadores de menores. Yo lo denuncié por abuso sexual y corrupción de menores. Bueno, en la mayoría de estos casos los abogados acuden rápidamente al juicio por la verdad. Pero ya la primera audiencia, porque con todas las pruebas un fiscal, el fiscal Diego Medinero, lo llevó a audiencia imputativa. Y ya apenas iniciaba la locución del abogado defensor, en la primera audiencia tiró la posibilidad de tirar esto, de hacer esto mediante el juicio por la verdad. Y yo decía ayer, el juicio por la verdad es un mecanismo jurídico, judicial, que declara culpable al abusado, pero no tiene condena. Lo que pasa es que acá hay un tema, mirá, yo estaba hoy leyendo algún debate que hubo, leí algo que escribió en Twitter el doctor Gustavo Feldman de Rosario y alguna otra persona que le contestaba, porque hay algunas teorías que plantean de que sean imprescriptibles los delitos de abuso sexual a menores, porque se tarda mucho tiempo en poder denunciarlo. Cuando vos abusás de un niño chiquito y lo amenazás y le decís un montón de cosas, evidentemente ese chico o esa chica no es que puede fácilmente después hacer una denuncia. No sé, ¿cuánto tiempo te tomó a vos, por ejemplo? Sí, me llevó mucho tiempo. Mucha energía, mucha vida, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha terapia. Aún hago terapia el lunes, martes, jueves y viernes, dos horas, los fines de semana cuando lo necesito, pero tuve que acudir a eso para sobrevivir, para llevar todo esto adelante. Te lleva tiempo recorrer todo esto. Te lleva tiempo porque los abusadores son embaucadores, te engañan, te hacen creer que te están haciendo el bien o que es un juego y en realidad te están haciendo el mayor daño de tu vida. Y además hay mecanismos de defensa que todos tenemos, vos, yo, los oyentes, los jueces que no lo entienden, todos tenemos mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa del olvido, de la negación, que lo que te defienden es del dolor, de la tristeza profunda que te genera a ser consciente que fuiste víctima de abuso sexual cuando eras chico, infantil. Entonces, cuanto mayor el trauma, esto lo pueden decir los psicólogos, los psicólogos, cuanto mayor el trauma y mayor el dolor, más difícil de recordar, porque actúan los mecanismos de defensa. Esto no lo pueden desconocer, no pueden desconocer la naturaleza humana, los jueces. Difícil hablar de humanidad para algunos jueces que son tan desalmados, tan fríos, que van a la letra ahí fría como máquinas, y que te dicen, a ver, ¿cuándo ocurrió? De acá a tal fecha, que abusó durante 18 años, ah, sí, pero hasta tal fecha está prescripto. Y estar prescripto significa, de ninguna manera significa que es inocente, de ninguna manera. La prescripción es el refugio de los abusadores. No te dejan entrar a la cancha, jugar al partido. Vos sos futbolero, sos hincha de la central, yo también. Y los llevo a esos términos para poder entenderlo, porque realmente es difícil de entender. La prescripción no te deja entrar a la cancha. Yo lo que pido es que me dejen entrar a la cancha, y que con todas las pruebas que presenté, y que la otra parte presente la prueba que quiera, y que con eso juguemos el partido. Vemos quién gana, que define el juez. Que el juez termine, sí, claro, claro. Porque además es un proceso que ayuda también a sanar que las personas que hayan hecho tanto daño sean castigadas, ¿no? Juan Pedro, ¿cuándo fue la primera vez que lo pudiste contar? ¿A quién se lo contaste y qué devolución hubo? Hola, ¿cómo andás? En todo este proceso, primero, bueno, fueron muchos años, enfrentaba a mi padre de distinta forma. Tenían oculto en toda la familia que mi padre HIV positivo, sabían todos menos nosotros tres. Apareció esa noticia, automáticamente el abuso de mi padre a mi hermana, y fuimos con mis hermanos a hablar con esa familia, con estos tíos, y contamos que mi padre era HIV, ya sabían que mi padre había abusado de mi hermana, y este tío estaba ahí. Yo no era consciente de todo lo que había pasado, de todo lo que me había hecho a mí y a mi hermano, y empezó a llorar. O sea, consoladamente, pero era llamativo como lloraba, ¿no? Me llamó la atención. Y al día siguiente fui a terapia, comenté esto a mi psicóloga, y me dice, ah, contame un poco más sobre tu tío. ¿Qué hacían? ¿Dónde iba? Y de ahí fue la punta del ovillo que empezó a salir todo, pesadillas. Me sentía como si me hubieran abusado ayer, y empezó a salir todo. Juan Pedro, creo que tenés el programa incluso, ¿no? ¿Seguís laburando? Hoy estoy en Buenos Aires. Agradezco a Televisión Litoral, a Canal 3, que me permitieron hoy estar a disposición de esta causa que va mucho más allá de lo que me pasó a mí. Hay mucha gente que le ha pasado esto, que está atravesando esto, que no se anima a denunciar por distintos motivos. Uno de ellos es la prescripción, esta mierda, esta inmundicia de la prescripción. Y lo que más deseo es que esto ayude a mucha gente, que se animen a denunciar, que hablen, que le pongan palabras, que es sanador, que vale la pena. Yo sé que es muy difícil porque te sentís avergonzante y denigrante. Te sentís un trapo de piso, te destruye la autoestima. Pero vale la pena hablar, busquen ayuda. A los hombres, sobre todo, les digo. Las mujeres nos han dado un gran ejemplo. Son muy valientes, hablan, denuncian. Los hombres también son abusados. Dabas un dato recién fantástico. Porque eso se tiene que conocer. Uno de cada trece hombres han sido abusados de niños. Es impactante. Y una de cada cinco mujeres sufrió algún tipo de abuso. Cuando vos hablás con tu grupo de amigas o de familiares mujeres, sale siempre el tema. Porque uno piensa que el abuso es solamente, a lo mejor, una violación. Pero hay abusos de distinto tipo. De todo tipo. De todo tipo, claro. Está perfecto lo que decís, Reynaldo. Es muy importante marcarlo. Por eso es tan importante la ESI, ahora que se la discute. Tan importante todos los mecanismos que puedan hacer que los chicos hablen. Que sepan cómo cuidarse. Y tu testimonio es muy valioso. Yo por eso, mira, hoy lo planteábamos. Nosotros habitualmente, hasta ahora, hacemos un repaso por distintos nombres. Y hoy me parece que el nombre más relevante es el tuyo, para poner en el aire. Porque me parece que es un testimonio que aporta, que implica un desgarro personal importante, que implica mucha valentía. Y era mi manera de acompañarte. Y estamos a disposición de este tema, obviamente, para difundirlo. Muchas gracias. Haciste mención a la ESI. Este tío que abusó sexualmente de mí, dedicaba a la materia de educación sexual integral. Increíble. Y abusó de una alumna. Entonces, lo que quiero decir con respecto a eso, es que hay que tener mucho cuidado también. También, por supuesto. ¿Quiénes son los docentes que se encargan de enseñar algo tan importante, tan delicado? Y me pregunto si los padres no tienen derecho... Me pregunto como víctima, ¿eh? No estoy jugando simplemente una pregunta. ¿No tienen derecho los padres a decir, yo no quiero que mi hijo vaya a educación sexual, porque no confío? Es una pregunta que dejo ahí y cada uno podrá... Sí, lo tienen. Es re polémico, porque uno piensa que la ESI te ayuda, que los pibes... No, no, sin duda la ESI te ayuda. Que los pibes denuncian, pero... No, no, sin duda la ESI te ayuda. Perdón, este es un caso particular. Yo entiendo que todo lo que decís, pero es algo que está comprobado, es algo que no solamente habla de la educación sexual en sí, sino también de lo vincular. Claro, ha facilitado denuncias, sobre todo. Es muy abarcativa, exactamente. Está totalmente comprobada. No, es que sin duda que ayuda si está... Sí, sí. Si está bien dictada, claro. Y sí, y sí. Pero ¿quién se encarga de...? Bueno, en este caso particular... ¿Qué docente es y está capacitado? Bueno, tiene que ser el ministerio, porque... Mirá, en general es otro caso de abuso que uno va aprendiendo como el periodismo. Viste que esta profesión nos permite formarnos en público, ¿no? Entrevistando, preguntando. La mayoría de los abusos son intrafamiliares. Es muy difícil. El caso de terceros ajenos al núcleo familiar es ínfimo. ¿Viste cuando se dice profesores o otro tipo de entorno? En general, y mirá, el caso de tu familia, pasa intrafamiliar. Es muy recurrente porque es ahí donde se puede dar la situación y donde se puede presionar muy fuerte al menor, ¿no? O a la menor. Sí, y es muy difícil, claro, es muy difícil salir de ese círculo perverso. Perverso. Del círculo intrafamiliar en el cual se dan los abusos sexuales. Por eso se tarda tanto en hablar, en ponerle palabras. Conozco gente, hombres, compañeros, amigos que han sido abusados. Conozco un caso en particular que fue víctima de abuso y terminó en las secciones a las drogas. Afortunadamente se pudo recuperar, pero no lo había hablado con nadie. Y cómo, perdóname, a propósito de esto que hablábamos, cómo están tus hermanos a todo esto? Quizás sean ellos los que tengan que hablar de eso, si es que lo desean. Pero esto es haber hablado, haber contado la verdad con el valor que tiene la verdad, después de haber estado tan oculto y haber sido tan difícil de que salga a la luz, ha sido, y esto sí te lo puedo responder, ¿cómo estoy yo? Que es muy liberador, muy liberador. Yo me siento mucho más tranquilo, en paz. Me saqué una mochila de plomo. Estaba muy pesada la mochila. ¿Qué recibiste del entorno, de la gente? Acá hay una cantidad enorme de gente que está valorando lo que estás haciendo. Veo en las redes sociales. ¿Qué recibiste? Fue impresionante. Mucho amor, mucho afecto, mucho cariño de todos lados, inclusive de otros países. Me escribieron. Es muy fuerte. Y les agradezco mucho a todos porque es llena de energía. Ojalá ayuda a sostenerte en este proceso. Vamos a seguir en contacto, Juan Pedro. Te mando un abrazo grande. Hasta luego, Reinaldo, a todos. Y bueno, muchas gracias por el llamado. Juan Pedro Aliar, periodista de Canal 3 de Rosario. Ayer denunció los abusos a los que fue sometido él y sus hermanos en el horario central del mediodía de la televisión, allí en Canal 3. El tío ahora fue desafectado. Es docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Y me quedé muy impactado con el dato este que da el responsable de género de la Universidad de Rosario. De uno de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños han recibido algún tipo de abuso. Por eso es importante hablar, por eso es importante que le demos un espacio así a este testimonio. Llegó el momento de ahorrar en...